Un profesional del amor Un loco soñador, un embustero soy El que después de darte amor no te promete nada Un profesional del amor que te sabe tocar, que te sabe dar ganas Un profesional del amor que ninguna mujer se resiste en mi cama Un loco soñador, un embustero soy El que después de darte amor no te promete nada Un profesional del amor que te sabe tocar, que te sabe dar ganas Un profesional del amor que ninguna mujer se resiste en mi cama Un loco soñador, un embustero soy El que después de darte amor no te promete nada Un profesional del amor que te sabe tocar, que te sabe dar ganas Un profesional del amor que ninguna mujer se resiste en mi cama Un loco soñador, un embustero soy El que después de darte amor no te promete nada